En este momento, pues, gracias a mi Luis Córdoba, él viene, como siempre, de Fundación Musical. Luis, y nos trae a este maravilloso trío, vamos a decir trío, porque son tres chicos. Ellos llevan el nombre de Cerreño Musical. Hablando de Fundación Musical, ¿cuántos grupos musicales han salido y cuántos tienes en este momento? Así grupos ahorita, creo que vamos, como unos 10 grupos han salido de Fundación Musical. Y ahorita tenemos alrededor de seis grupos, de cinco a seis grupos tenemos en la Fundación Musical. Pues, seguimos trabajando. Muchas gracias a Tevía Azteca por seguir apoyando a la juventud. Y a ustedes, a Jorge, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Y también, pues, rapidito, a los padres de familia que quieren registrar a sus niños porque quieren ponerlos a estudiar algún instrumento ahí contigo. ¿Qué edades son las que se requieren o son los estudiantes? Y también, ¿número telefónico o dónde se pueden dirigir? Estamos ahorita de nueve años hasta los ochenta, cien años para arriba. Ajá, entonces quiere decir que yo me voy a inscribir. Pero muchas veces, Leticia, el niño trae talento a los seis años, siete años, o sea, no hago... Primero se hace una entrevista. Una evaluación. Es una evaluación. Primero, o sea, no quiero descartarlo porque hay niños que traen un talentazo que olvídense. Nos van a poner a bailar aquí. Aquí nos quedamos con ellos. Pero también voy a despedir el programa que es nuestra hora con Leti, como siempre, todos los domingos aquí a través de Azteca Tucson. Todos los domingos a las nueve de la mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pues, en este maravilloso día y en este mes de octubre, celebrando el mes de las brujas. Y bueno, pues, con su amable permiso, regalen esa sonrisa que nada les cuesta y los dejamos con este maravilloso grupo que lleva el nombre de Cerreño Musical. Gracias, con su amable permiso, los amo y estamos en nuestra hora con Leti. ¡Gracias, con su amable permiso! ¡Cara bonita!